Ciertas imágenes pueden sintetizar una ciudad, las pobres riberas de Calcuta, niños desnutridos y sus edificios en ruinas. Pero durante los últimos 20 años, las escenas de las ciudades indias se han visto sacudidas por la llegada de centros comerciales de estilo estadounidense, como este, lleno de marcas occidentales. Este es un hermoso día para inaugurar este edificio que Calcuta ha estado esperando, la Acrópolis. Muévanse, despejen el camino. El alcalde de la ciudad y un ministro llegaron a la inauguración con uno de los actores más famosos del subcontinente indio. Bienvenidos al paraíso de las compras y la gastronomía. Arriba, junto a los restaurantes tradicionales, están a punto de abrir tres marcas occidentales de comida rápida, Subway, KFC y pronto Domino's Pizza, el punto de venta número 600 de la marca en India. ¿Cuánto cuesta? 59 rupias. 59, bien. 59 rupias, 80 centavos de euro, es un producto occidental a un precio muy bajo, el principal argumento de venta de la marca. Y hay algunos incluso más baratos. Esta pizza es el lanzamiento para Domino's. Estamos presentando esta pizza a solo 49 rupias. Eso no es nada. Por eso es la más popular. Un menú a 49 rupias es como un sueño hecho realidad para mí y para los clientes. Los alimentos industriales ofrecen elementos soñados en los países en desarrollo, y estos mercados son prometedores. En Francia y Europa, este cuento de hadas tiene menor éxito. Las campañas de seguridad contra la comida chatarra aparecieron desde hace 15 años. Comer menos azúcar y grasa protege su salud. En 2004, se votó una ley que limita los efectos de la comercialización de alimentos. Y los anuncios deberán contener advertencias sanitarias en un esfuerzo por combatir la ansiedad. Para una buena salud, evite el exceso de azúcar, grasa o sal. Bajo dicha presión, las industrias redujeron las cantidades de azúcar, sal y grasa en sus productos en Francia. Pero aún así encontraron la manera de sortear este obstáculo. En la Internet, donde los anuncios están menos regulados, se dirigen a nuevos consumidores. En los países del sur, las marcas van más allá, incluso van a las escuelas y rellenan sus productos de grasa y azúcar. Esta es una de las pizzas más vendidas, pero no sé si es saludable. Investigación en los nuevos territorios de los gigantes de la comida rápida. En la India, ahora se consume una mala comida, lo cual es desastroso para la salud pública. Comida chatarra en el mundo. Cuando se piensa en Río de Janeiro, siempre vienen a la mente algunas imágenes. La playa de Copacabana, cuerpos esculturales, vida relajada y pasión por el deporte. Estos temas comunes a menudo son explotados por las marcas occidentales, especialmente por las bebidas gaseosas, fútbol, favelas y bebidas azucaradas. Pero en Brasil, la realidad es que uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada siete es obeso. Y según esta portavoz de una asociación de consumidores, las marcas de bebidas gaseosas no pueden considerarse inocentes. El mercadeo excesivo es una de las principales razones de aumento de obesidad. Los niños se vuelven adictos desde pequeños y luego es más difícil dejarlos de lado. Beben muchas bebidas gaseosas antes de los dos años, incluso en el biberón. Los padres le dan este tipo de producto a sus hijos porque creen que si los anuncios y empresas lo promocionan tanto, no puede ser perjudicial. Para Coca-Cola, Brasil es el tercer mercado más grande del mundo. Nos encanta, siempre la compramos. La verdad es que me encanta la gaseosa. Soy adicta. La bebo casi todos los días en casa y también cuando salgo. A mi nieto le gustan mucho. Las botellas grandes son para mí y las pequeñas para él. Las saca directamente de la nevera y tiene el tamaño exacto para su mano. Papas fritas. En Brasil no existe una ley que regule el mercado de alimentos, así que las marcas no dudan en realizar sondeos de clientes desde la edad escolar. Belo Horizonte es la sexta ciudad más grande del país. Estos vecindarios en las colinas y esta universidad pública no son los más pobres, pero no tiene presupuesto para actividades extracurriculares. ¡Vamos, Kevin, hombre! Pero todo podría cambiar muy pronto gracias a una famosa marca roja. Estos niños de 14 años participarán en una competencia organizada por Coca-Cola entre las escuelas de la ciudad. El Festival de las Escuelas. Este es el ensayo. La escuela ganadora recibe 15,000 reales, ¿verdad? Perdón, 5,000 reales. ¿Y? Sí, 5,000 reales. Sería genial. Podríamos comprar elásticos, balones de fútbol, uniformes para voleibol. Cualquiera que sea el resultado será bueno para la escuela. Esta maestra inscribió a los niños. Incluso tiene el título oficial de embajadora de la marca. Algo impensable en Francia. Estudiantes universitarios se reúnen con 4,000 adolescentes en el auditorio más grande. Y por supuesto, la fiesta comienza con una Coca-Cola. Por supuesto que elegimos beber Coca-Cola. Es la mejor. ¿Has vendido mucha agua? 20 botellas. ¿Y Coca-Cola? Muchas. Todos los refrigeradores. ¿Cuánto es? Unas 2,000 latas. Ese día, la marca está en todas partes. Y sin embargo, es un evento escolar. ¿Gastas mucho dinero en esta operación? Sí, hemos invertido mucho. Porque el objetivo es hacer que los niños sueñen. Que es el mejor regalo que podemos darles. Bueno, no me refiero a niños, sino a adolescentes de 12 a 19 años que son nuestro público. No se estresen. Respiren. Es hora de que los alumnos de la región salgan al escenario. Gracias a la conocida marca de bebidas gaseosas pueden obtener su momento de gloria. ¿Sabes que esto es publicidad? Sí, bueno, más o menos. Porque no creo que realmente Coca-Cola lo necesite. La marca ya es muy conocida. No es más, porque todo el mundo ya la conoce. Coca-Cola por siempre. Hoy, mañana, Coca-Cola por siempre. La marca de bebidas gaseosas más poderosa del planeta ha garantizado la lealtad de por vida de estos escolares brasileños. Este país todavía es joven y los fabricantes no esperan hasta la escuela secundaria para llegar a los niños. McDonald's ha estado enviando a su payaso Ronald a los patios de juegos durante 27 años. Una práctica de mercado legal, pero controvertida en Brasil. El año pasado, una organización benéfica de protección infantil trató de prohibirla, pero en McDonald's prefieren no hablar de eso. ¿No puedes responder preguntas sobre su espectáculo? No, no puedo. ¿Nada? No, lo siento. Una directora de escuela nos ayuda a descubrir más. Aquí están los almuerzos de los niños. Esto es para Ronaldo y esto es para Julia. En Sao Paulo, Ana Marina Fasoli intenta evitar que la comida chatarra ingrese a su escuela. Una batalla diaria para proteger a sus alumnos de 3 a 14 años. En las cafeterías brasileñas en general sirven papas fritas, bocadillos y a menudo fritos, pan o bebidas gaseosas. Pán, la masa incluso, no pán integral. Es realmente difícil porque no solo los adolescentes los quieren, sino también los menores. No solo los adolescentes, los pequeños también. Realmente necesitamos más esfuerzos para educarlos en esta área. A petición nuestra, la directora contactó a McDonald's por teléfono para que Ronald, el payaso, viniera. Y unos días después... Hola, ¿qué tal niños? ¿Todo está bien? Hola, bienvenido. Vaya, qué honor. Nos hacemos pasar por padres de alumnos. ¡Buen día! Hola. Hola. ¡Aquí vamos! Escuchen todos los presentes. Quiero que todos aplaudan para hacer mi entrada. ¡Música! ¡Pero que todos con las palmas conmigo! ¡Sin ella podemos vivir de jeito, manera, no es un señor! ¡A buen naturaleza, de verdad, de verdadera, debe ser tratada cada vez mejor, cada vez más, con cariño. ¡Rap! ¡Rap, rap, 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 los actos hablan del medio ambiente y el deporte, sin referencia a la marca. En el disfraz del actor, el logotipo amarillo incluso fue cubierto por una tela roja para que no puedan ser acusados de publicidad. Uno, dos, tres, arrancan. ¡Un fuerte aplauso! Pero los niños identifican el vínculo con el producto. ¡Aplausos para los nuestros ayudantes! ¡Muitísimo obrigado! ¡Valen votar para los lugares! ¡Muito obrigado! ¡Valen votar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por eso quieren comer en McDonald's? ¡Sí! ¿Se lo pedirán a sus padres? ¡Sí! ¿Qué quieres? Quiero nuggets papas fritas un juguete y una bebida gaseosa una gran bebida y tú cuando salgas de aquí ¿qué le pedirás a tus padres? Papas fritas y un helado ¿Vas a comer hamburguesa? Es deliciosa Este tipo de espectáculo ya se ha presentado en cientos de escuelas ¿La marca acepta que se trata de publicidad encubierta? Le preguntamos a McDonald's Brasil y recibimos esta respuesta por correo electrónico Los programas no promocionan de manera alguna los productos vendidos por McDonald's El público objetivo tiene más de seis años comercializamos de manera responsable ¿Quién es? Un payaso ¿Qué payaso? El de McDonald's Sí, es Ronald Fue a la guardería en la que estaba No existe una ley o regulación que impida esta práctica en Brasil Sin embargo el año pasado la queja de la asociación llevó al fiscal de Sao Paulo a actuar Javier Bardo envió una carta a las autoridades estatales de Sao Paulo encargadas de la educación para advertirles Como medida de precaución recomendamos no permitir estos espectáculos en las escuelas El mercadeo más efectivo no es el que vemos Los anuncios sutiles y repetitivos son mucho más efectivos especialmente con niños Un niño nos separa el mensaje de un anuncio de otro mensaje Lo filmamos esta mañana Si recolectamos el agua que usamos para enjuagar el lavado podemos reutilizarla para regar las plantas y lavar el piso ¿verdad? Sí Me siento desolado Me siento completamente indefenso Parece que el secretario de Estado de Salud no ha hecho seguimiento a pesar de dos cartas al ministerio En Brasil los gigantes de la comida cuentan con la debilidad de la administración pública En otros países en desarrollo ofrecen productos que son mucho peores para la salud pública India 1.300 millones de habitantes Un mercado prioritario para las marcas occidentales que buscan mercados Aquí la comida callejera es saludable y de buen valor Para competir las empresas europeas y estadounidenses aprovechan la falta de información de la mayoría de los consumidores En este enorme centro comercial en Calcuta entre los restaurantes hay una marca de pollo frito que tiene la mayor rotación La marca estadounidense ha modificado su receta con salsa india picante y funciona El restaurante atrae a 3.000 clientes en promedio por día Un récord en la India ¿Qué quieres? Quiero ese ¿Cuál? ¿Hamburguesa, pollo o wrap? De todo En Europa o Estados Unidos los menús incluyen botellas de agua Aquí no Solo bebidas gaseosas o jugos Pero los consumidores no se quejan Para mí es limpio higiénico Puedo ver cómo preparan todo Nunca me he enfermado Por eso confío en ellos Sabe muy bien Es saludable Sí, es saludable Y menos aceitoso Los gerentes son conscientes de que sus clientes carecen de la información correcta Pero no están autorizados a declarar nada Grabamos discretamente esta conversación ¿No hay clientes que pidan información sobre grasa o azúcar o algo así? Muy pocos Somos conscientes de la salud Pero no como la gente de Europa y Estados Unidos Nos estamos haciendo conscientes Pero todavía falta conciencia La paradoja actual es que si bien algunos indios todavía sufren de desnutrición Otra parte de la población La clase media sufre una epidemia de obesidad El 30% de los adolescentes tienen sobrepeso Una cifra que se ha duplicado en 5 años Suraj tiene 15 años Mide unos 65 y pesa 98 kilos Pizza de pollo picante Este adolescente es adicto a la comida rápida Cuatro días a la semana salimos con familiares o amigos y comemos pizza y todo esto Estamos disfrutando nuestra vida ¿Eres adicto? No me considero adicto La adicción es algo diferente No estoy haciendo nada de eso No fumo ni bebo Esto sí es adicción Esto no es adicción ¿Sabes que no es bueno para ti? Sí, lo sé ¿Pero qué hago? ¿Qué significa? ¿Qué puedo decir? ¿No quieres dejar de comerlo? Tendré que renunciar a esto por la operación Tengo que renunciar No podré hacerlo Suraj tiene una cita en esta clínica que se especializa en cirugía de estómago Cirugías para casos extremos 300 pacientes por mes son intervenidos aquí Cada vez son más adolescentes Bienvenido ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Listo para mañana? Sí, lo estoy Última entrevista antes de la cirugía Tienes unos 54 kilos de peso adicional que debes perder Eso comenzará a partir de mañana Después de un mes estaremos muy contentos Si te unes a un programa de ejercicio así puedes ser un chico muy alto y guapo Él ya es prediabético Sus hormonas están cambiando Su estrógeno está en niveles altos Por eso se está generando una ginecomastia y otros depósitos de grasa de tipo femenino Además tenía comorbilidad psicosocial He intentado todo pero no tengo control de mi boca Entonces el médico me ayudará La televisión la publicidad y los medios juegan un papel importante porque los niños ven estrellas de cine y celebridades anunciando algo que idealmente no es correcto Y esto sumado a la inclinación a ser como los occidentales quizás es un desencadenante de la tentación La cirugía de Suraj tendrá lugar al día siguiente Los anuncios de televisión ofrecen cada vez más ofertas de bajo costo con una promesa Calidad Internacional Los ingredientes más frescos y de la mejor calidad Mezclados con pollo 100% real Condimentado con nuestra receta secreta de hierbas y especias Eso no solo es buena comida Es para chuparse los dedos ¿Esto es cierto? ¿Los productos vendidos en India son los mismos que encontramos aquí? Para averiguarlo los comparamos Elegimos McDonald's y KFC Dos marcas muy extendidas en la India Y esto fue lo que encontramos En McDonald's un McChicken en India contiene dos veces y media más azúcar que el sándwich francés El filet do fish contiene el doble de grasa saturada Lo mismo ocurre con los McNuggets En cuanto a las papas fritas indias exceden los límites casi seis veces más grasas saturadas Los resultados no son mejores en KFC Las papas fritas en la India contienen diez veces más sal Las alas picantes tienen tres veces más grasa En Francia serían impensables tales niveles debido a los compromisos nutricionales asumidos por estas multinacionales Queríamos mostrarle estos resultados a un pionero en la lucha contra la comida chatarra Él dirige el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente una ONG muy respetada en la India Chandra Bhuchan escribió un informe condenatorio en 2012 criticando el contenido nutricional de los productos destinados a los consumidores indios El propósito es muy sencillo si es más salado más grasoso más azucarado es más sabroso la gente comerá más ellos lo saben y ese es el desafío la comida chatarra sabe bien pero es muy mala para la salud Le mostramos nuestra comparación Estos resultados son realmente impactantes La misma empresa multinacional vende productos en Europa e India pero con un doble rasero Para ellos una cantidad tan elevada de grasa azúcar y sal no es un problema en India mientras que deben cumplir con regulaciones muy estrictas en Francia Esto es impactante por decirlo menos este resultado es de verdad impactante Trajimos el sándwich con la mayor cantidad de calorías en McDonald's en India el Spicy Panier Wrap un sándwich de queso vegetariano Su composición nutricional se puede encontrar en el sitio web de la marca Tiene 51 gramos de grasa 25 gramos de grasa saturada 5 gramos de sal Si comes este wrap no deberías comer nada más en el día ni siquiera pan Si le muestras esto a una madre que no está al tanto de estos problemas lo comprará para su hijo Este es el peor tipo de responsabilidad corporativa brindan una imagen de comida saludable pero la comida no es saludable La idea es convertir en adictos a los consumidores y por eso ciertas marcas venden alimentos con alto contenido de azúcar y grasas Eso es lo que nos explica este antiguo asesor de Domino's Pizza la marca de comida rápida más desarrollada en la India Este ex chef prefiere permanecer en el anonimato Este es el que hice ¿Podríamos probar un pan de ajo? Quiere mostrarnos productos que ilustran el mercado engañoso de la marca Pan de ajo ¿Tiene mantequilla? Sin aceite De acuerdo Vale 20 rupias Es agradable y económico Básicamente es pan con relleno y esta salsa está llena de aceite No es mozarella real Por dentro se supone que es queso pero en realidad es una especie de mayonesa emulsionada Da el sabor del queso pero es básicamente una salsa Definitivamente no hay lácteos ¿Por qué no usan mantequilla? Es costosa Después de seis meses de trabajar para la compañía el chef decidió renunciar asqueado Se supone que lo importante es el dinero mientras se gane dinero no hay bien o mal Tuvieron muchos problemas conmigo porque ofrecía comida como alimento no solo como una construcción química Todas mis ideas fueron rechazadas porque eran muy costosas Porque no puedo hacer una pizza por 30 rupias No puedo Nosotros debemos valorar a las personas No está bien Es un ciclo que se volverá a ti En India Dominos no proporciona ninguna información nutricional En India es legal pero sería ilegal en Francia Hicimos analizar estos productos en un laboratorio Comenzando con la pizza llena de queso falso Contiene 52 gramos de grasa El equivalente a 5 cucharadas soperas de aceite Y efectivamente no tiene ni un gramo de queso En cuanto al pan de ajo de 30 centavos contiene 11,6% de grasas saturadas Una pesadilla nutricional Buscamos acceder a Dominos McDonald's KFC pero fue en vano Ninguno de ellos respondió a nuestras solicitudes de entrevista Así que fuimos a un evento abierto a la prensa La Asamblea General de la Asociación de Restaurantes Indios en un bar de moda en Nueva Delhi Los jefes de las principales marcas estaban allí tomando una copa incluido el director general de Dominos Pizza en India Señor lamento interrumpir ¿Puedo hacerle una pregunta? Ahora no quiero entrevistas lo siento ¿Por qué la publicidad de Dominos no brinda información nutricional en India? No responderé No le voy a responder Pero Dominos lo publica en Estados Unidos pero no en India ¿No quiere responder? Ahora no ¿Eso significa que a Dominos no le importa la nutrición? ¿Puede marcharse? Soy periodista hago mi trabajo El jefe de recursos humanos viene al rescate ¿Qué quieres? Mi pregunta es muy sencilla la obesidad es un problema Cierto pero también hay otros problemas ¿No es irresponsable no publicar ningún detalle sobre nutrición? No estoy autorizado para hablar pero cualquier otra pregunta que tenga tendrá sus respuestas La obesidad es solo un problema entre otros paradóminos Nunca recibimos una respuesta a pesar de intentarlo varias veces Solo la sede estadounidense nos envió un correo electrónico redirigiéndonos a la sucursal India En los países del sur los gigantes de la comida chatarra aprovechan la falta de legislación En otros lugares donde existen estas reglas se las arreglan para sortearlas 5.30 pm en Francia Un momento en que muchas familias toman su merienda después de la escuela Para Nathan y sus hermanas siempre termina de la misma manera todos en sus tabletas Si bien el uso de la televisión está disminuyendo Internet es más popular entre los niños Puse eso allí así y así Salón Salón Y voilà Y gente Entonces durante 10 años las empresas crearon páginas de Facebook y descubrieron cómo hacerse populares De las 20 marcas más seguidas en Francia la mitad son de la industria alimentaria Sobre todo desarrollaron juegos de publicidad en Internet para presentar su marca Son conocidos como Advergames Oreo Fanta Haribo Los productos son el centro de estos juegos y a diferencia y a diferencia de los anuncios de televisión no hay advertencias de salud Tampoco existe ninguna obligación de indicar que se trata de un anuncio Solo el grupo Nestlé declara esto en uno de sus juegos pero está escrito en letra muy pequeña Este es un anuncio ¿Por qué crees que hacen estos juegos? Agregaron el juego porque pueden pensar que es divertido para la gente ¿Crees que ese anuncio es un juego? No Es un juego Su madre viene a ver qué está pasando ¿Qué haces? Tienes que matar estos insectos Es difícil Tienes que hacer clic sobre ellos Es un poco idiota como juego El lado engañoso es que no parece un anuncio No dicen coma Oreo compre Fanta coma estos cereales para el desayuno Creo que es algo furtivo Ahora les toca a ellos separar los dos Realmente es la primera vez para mí No sabía que esto existía ¿Cuáles son las consecuencias de estos juegos en los niños? ¿Cuál es la diferencia con un anuncio de televisión? Un investigador acaba de escribir un informe sobre publicidad en la industria alimentaria destinado a los niños y se centró en estos advergames Comemos con nuestros ojos Las imágenes de la comida hacen que quieras comerla y lo principal con lo digital es que es más interactivo y divertido El niño no es pasivo como ante el televisor Es realmente el protagonista del juego en internet o cuando interactúa en las redes sociales Además tenemos cifras preocupantes que muestran que hasta los 15 años los niños no reconocen que es una marca la que creó este juego y no se dan cuenta de la intención de publicidad Le mostramos algunos de los juegos que seleccionamos Es importante vigilar el tiempo que el niño pasa en el juego ya que se lo alentará a jugar muy a menudo para mejorar su rendimiento y es un mundo muy divertido y todo el tiempo que juegan se les anima a seguir la marca y al producto Juegos para examinar de cerca Especialmente porque sus efectos sobre la salud pública son preocupantes sobre todo para quienes tienen sobrepeso En este hospital de la región de París un especialista en obesidad debe luchar cada vez más con el mercadeo digital Hola Adrienne Bienvenido ¿Cómo estás? Quítate los zapatos para pesarte Un metro con 73 centímetros y 95 kilos de peso Adrienne de 15 años lleva un año de batalla contra su peso pero constantemente viene a mi consultorio ¿Tienes juegos en tu teléfono? Sí ¿Y has notado los anuncios? Sí Comida y bebidas gaseosas ¿Qué marcas? McDonald's Entonces McDonald's y Coca-Cola están ahí A veces aparecen pero no puedes bloquearlos Con una pérdida de 7 kilogramos Adrienne está en el camino correcto Disfruta tus vacaciones ¿Cómo estás? A otros les resulta más difícil resistir la tentación Chloe tiene 11 años y ya sufre de sobrepeso Cuando comienza la cita su hermano pequeño se entretiene con la aplicación de juegos McDonald's No se ven hamburguesas ni papas fritas pero la mascota de Happy Meal es muy visible lo que llama la atención del médico ¿Así que terminaste el juego? No, solo estoy en la mitad Si aprendo voy en la mitad Tan pronto quiere descargar una aplicación tengo que verificar Le di el visto bueno porque McDonald's es bastante inofensivo ¿Inofensivo? Sí, solo está coloreando ¿Y para ti es publicidad? No, ya conocen McDonald's no necesitan anuncios ¿Te hace querer ir? Sí si me dan ganas de ir Eso es lo que está oculto en este juego que realmente es un anuncio tener la aplicación de McDonald's en frente de tus ojos puede hacerte pensar no hemos ido hace tiempo ¿Por qué no vamos esta noche? Nos veremos pronto Gracias doctor Adiós Dirigirse a los consumidores más débiles Sin embargo estas marcas se habían comprometido a no hacerlo En 2008 los 20 grupos de alimentos más grandes del mundo habían firmado la misma promesa la de limitar la publicidad dirigida a niños menores de 12 años Este compromiso también se aplica a los Advergames pero ninguna sanción estaba vigente Sin embargo descubrimos que la mayoría de los juegos están disponibles en iTunes o Google Play para niños mayores de 4 años Gratis y no necesitan el permiso de los padres Contactamos estas marcas Algunos de ellos nos respondieron exclusivamente por correo electrónico Ninguna de las compañías o sus oficinas de comunicación respondieron a nuestras preguntas en cámara Para comprender su estrategia de mercadeo tuvimos que hacer un pequeño juego de roles Nos hicimos pasar por fabricantes de bebidas gaseosas Comenzamos creando una marca falsa con la ayuda de un artista gráfico Un jugo de fruta muy azucarado llamado Swag Unos cortes y trabajo de diseño para la etiqueta Y la primera prueba es con el público objetivo Vamos a necesitar un Adver Game para hacerlo atractivo Nos pusimos en contacto con varias agencias de publicidad especializadas Ya crearon algunos juegos muy populares para marcas conocidas La Shoot para la marca Oasis Descargada dos millones de veces Les Avonturas de Ballon que da protagonismo a las patatas fritas en un mundo de queso Y el sitio para niños Tasty Comics de KFC Dos millones de visitas regulares Este juego consiste en recoger la mayor cantidad de papas fritas Para darle vida al ejercicio agregamos azúcar al jugo de fruta La botella muestra un nivel particularmente alto Filmamos con una cámara oculta Primera agencia Hola Tenemos una reunión con VIP Les mostramos nuestro jugo de frutas Queremos competir con Oasis Fanta Tenemos el presupuesto para la aplicación La idea es estar en otro mundo que sea divertido y pueda hablar con un niño Entiendo ¿Niños, niños? Sí Ese es nuestro objetivo principal De acuerdo Eso está muy claro El ejecutivo nos muestra el último juego creado por la agencia El cliente uno de los cinco principales grupos de alimentos en todo el mundo Es un juego muy simple porque son los niños quienes lo juegan y juegas con el héroe que está en el empaque en un universo que es de la marca El cliente de la agencia se había comprometido a no publicitar a menores de 12 años Sin embargo el juego claramente está dirigido a niños pequeños Lo que estoy diciendo y la estrategia es que no se nos permite publicar No podemos decir que nos dirigimos a los niños De hecho no podemos dirigirnos a niños menores de 11 años Es la hora del té sin comentarios sobre la cantidad de azúcar Para obtener más información una segunda reunión con una agencia que dice ser líder en juegos publicitarios en Francia El director de esta compañía acaba de crear una aplicación para una compañía de chocolate que se ha descargado varios millones de veces Nos ofrecen algunos secretos comerciales basados en la psicología Creo que aumentaron sus ingresos un 30% y en su línea de galletas 27% En general logramos colocar las marcas en los lugares que brindan el mayor placer en el juego Estarán expuestos a la marca 5 o 10 veces por sesión Es gracias a la marca que progresas y ganas un bono Y eso genera hormonas de placer que te hacen feliz y te asocia con la marca Es muy efectivo Solicitamos una entrevista sobre la efectividad del marketing de Advert Games con estas agencias y sus clientes Ninguna respuesta Queremos mostrarle estas imágenes al Dr. Fidalgo Especialista en obesidad infantil Gracias Gracias A ver Gracias A ver Gracias A ver Gracias Es algo impresionante. Sabemos que los videojuegos son adictivos para los niños. Entonces hay un vínculo entre dos adicciones, juegos y azúcar. Y creo que es irritante para nosotros los profesionales. Luchamos diariamente tratando de transmitir el mensaje a los niños de que tan pronto como lleguen a casa y participen en un juego quizá los hará desaparecer. Espero que logremos legislar en contra de eso y lo apoyaré como profesional de la salud. Exactamente eso, legislar. En Francia, se supone que la publicidad de alimentos se regula a través del Reglamento de la Autoridad de Publicidad, el ARPP. Está dirigido por empresas y canales de televisión. Stéphane Magda es el director general. Bienvenido. Stéphane Magda. Sí, pero el principio de la recompensa es universal. Ya sea con puntos, barras de oro, comida, el producto. Entonces, si tengo un póster en la calle, debo mostrar una advertencia de salud. Pero, ¿no debo hacerlo si desarrollo un juego para niños? Sí, porque no estaba previsto. No hay obligación. No se ha previsto nada. A pesar de que los niveles de obesidad continúan creciendo en Francia, especialmente en las familias más pobres. Nada ha sucedido porque las autoridades públicas conocen el impacto económico de la industria alimentaria y actualmente hay una falta de coraje político para cambiar las cosas. Pero es cierto que actualmente en la esfera pública no es una pregunta particularmente presente en Francia. Y en Francia nada cambiará pronto. No existe ningún proyecto para modificar las leyes relacionadas con la publicidad en Internet, a pesar de que está aumentando dramáticamente. De vuelta en India, el país donde todo está permitido cuando se trata de divulgar lo que hay en sus productos. Encontramos a Suraj, el adolescente, una hora antes de la intervención que le reducirá su estómago. Buenos días. ¿Listo para ir al teatro? Sí. Te deseo lo mejor. ¿No tienes miedo? Eres un chico audaz. Estoy emocionado. Finalmente puedo perder lo suficiente. Pero debo tomar el control. ¿Qué quiere decir el control? No debo comer comida chatarra, Pepsi, todo eso. ¿Qué quiere decir el control? Bien. Anestesia general. El cirujano comienza la intervención. Esto es el hígado que se ha vuelto muy grande y todo debido a que está cargado de grasa. Si lo toco, se aprecia una decoloración amarilla, lo que significa que el hígado está cargado de grasa y es muy grande. El médico removerá por completo el estómago del adolescente antes de volver a ubicarlo en el abdomen, más pequeño y más apretado. Resultó bien. Él está bien. Nada de qué preocuparse. Cuatro meses después, descubrimos que Suraj ha perdido más de 30 kilos. Este adolescente necesitó de una intervención quirúrgica para superar su adicción a la comida chatarra. Hace unos meses, las 20 mayores multinacionales de alimentos hicieron un anuncio. Estándares nutricionales que se aplicarán en todo el mundo. Pero de nuevo, no hay sanciones si no se respetan los criterios y se permite que las empresas se regulen. Fecha de aplicación, 2018. Hasta entonces, dentro de dos años, la obesidad habrá matado a 5,6 millones de personas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!